Saludos, nos encontramos en el día de hoy en el barrio Buenavista de Atillo, en el cruce de cuatro calles y con otra feria de servicios de la comunidad de parte de la Cámara de Representantes donde traemos las agencias de gobierno y entidades y fines de lucro más cerca de ti. Agradezco a todas esas personas que se han dado presente en el día de hoy, con esto cumplimos nuestro compromiso de no dejar a nadie sin servicios comunitarios. Aquí está el Departamento de Hacienda, tenemos el Departamento de la Familia, tenemos AMSCA, tenemos Educación, tenemos Turismo, tenemos todas las agencias de gobierno llevándolo cerca a usted a la comunidad, dándole un servicio que tanto se merece el pueblo en estos momentos. Así que, gracias y vamos a continuar con este tipo de actividad.